Software Apple. Paseo por las novedades de OS X 10.10 Yosemite. ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde tratamos cositas de Apple. Esta vez os voy a mostrar un poco por encima las novedades de OS X, Yosemite, Yosemite, como queréis llamarlo, en las últimas betas, en la Developer Preview 6, 7, 8, por así decirlo. Bueno, disculpad un poco las esquinas, es que lo estoy haciendo, y aprovechamos y empezamos a ver, estoy haciéndolo a través de un MacBook Air que está conectado a mi Mac por el modo de pantalla remota, y por eso faltan extremos. Eso pasa porque la resolución, ya sabéis que la resolución del Mac, del iMac es más grande que la del MacBook Air. Bueno, a lo que vamos. Vamos, novedades y cambios. Pues ya solo mirando este escritorio podéis observar las transparencias, sobre todo nos vamos a centrar en esta parte de lo visual. Podéis ver el doc, como veis el doc está muy rediseñado, ha cambiado las transparencias del doc y sobre todo han cambiado algunos iconos, como podéis ver iTunes, como podéis ver las preferencias del sistema, como podéis ver vista previa, por ejemplo, o la inclusión de, por ejemplo, mapas y, bueno, como digo, el rediseño de los iconos. ¿Qué más acerca de lo visual podemos notarlo? Pues, por ejemplo, el entorno Finder más o menos es parecido, pero podéis ver que también ha cambiado un poco, no las estructuras y los botones y sobre todo, pues, tema de transparencias, pues, tema de iconos, tema de, pues, un poco de, como digo, de todo. O sea, visualmente ha sido un cambio más radical, por lo que podéis ver. También hemos, se ha cambiado en la manzanita, en el icono de Apple, ha cambiado que ya no tenemos las actualizaciones del sistema. Cuando estas vengan, tendremos que ir en la App Store y aparecerá también aquí como nuevas actualizaciones. Pero la App Store sigue siendo básicamente la misma. Por otra parte, si nos vamos a preferencias del sistema, también podemos ver que los iconos han surgido, han tenido una leve modificación, ¿vale? Tenemos una modificación visual de los iconos. Si nos centramos básicamente en lo visual, podemos ver que ahora, en general, tenemos una pestaña general y nos aparecerá una cosa que se llama barras y menú doc oscuros, el dark mode o el modo oscuro que tanto se comenta. Esto estaba oculto en las anteriores developer preview, pero ahora está accesible y, como veis, se cambia de modo rápido y nos presenta un tono oscuro que a mí particularmente me encanta. A mí el modo dark me gusta. Y aparte, pues, podemos también seleccionar iconos como modo grafito, azul, en fin. Hemos sufrido un pequeño rediseño. A mí realmente me gusta. Tenemos los botones ocultos. Tenemos también que han sufrido un rediseño. Podemos ir al antes según hemos estado. O al menú principal, que tampoco estaba. Hablando un poco del modo oscuro, también se nos ha cambiado el spotlight, que ahora además, pues, como veis, comenta que puede buscar en más sitios aparte de nuestro ordenador en internet. Como veis, también se ha cambiado el spotlight. Ya no se nos desplazará aquí, sino que se nos presentará en medio de la pantalla, que a mí esto sí que no me gusta mucho, la verdad. Ese tipo de... ese cambio no me gusta. ¿Qué más tenemos? Tenemos también el iCloud. El iCloud ha sufrido un rediseño, como veis también. Ha introducido, bueno, nuevas cosillas. Configuración de familia. Y poquita cosa más. El iCloud, bueno, va evolucionando. Y la otra forma de iCloud que hemos visto también, como veis aquí, es en iCloud Driver. Que lo que podemos hacer es directamente, podemos copiar todas nuestras cosas. Directamente la podemos subir arriba, copiando y pegando como si fuera un drag box. Y aquí, como digo, en modo familia, pues, podemos compartir música y películas, podemos... Fotos, eventos, en fin. Podemos comprobar, podemos configurar todo lo que, bueno, en plan familia, como si dijéramos, se refiere. ¿Qué más? Las notificaciones han sufrido también un lavado de cara importante. Se puede, como veis, podéis recibir las notificaciones normales. Y además hay un hoy, que donde recibiremos las notificaciones que queramos, donde podremos editarlas, como veis en el botón editar. Podemos quitar las que ya tenemos y añadir más. Esto también puede ser muy útil. La novedad, por cierto, en esta última de P8, es que el tiempo nos pide permiso para actualizarse. Aunque realmente lo va a hacer en las otras versiones, no lo hacía. Pero en esta versión sí que nos pide su permiso. Y, como digo, pues, visualmente es esto un poco lo que nos ha cambiado. Como digo, el modo Dark es muy, muy interesante. También podemos ver otras novedades, yo que sé, por ejemplo, visual. Unas novedades visuales, por ejemplo, es el cambio de acerca de este Mac, que lo hemos visto al inicio. Como veis, de momento nos presenta esto, que supongo que se lo ha sustituido por el nombre concreto. Nos presenta, pues, lo que teníamos antes, la información clara de sistema. Todo nuestro dispositivo, los números de serie, lo que tenemos instalado. La versión de Thunderbolt, de accesibilidad, de software. Básicamente, más o menos, pues, eso. Todo lo que teníamos, pero colocado de otras formas. Las actualizaciones de software también aparecen aquí. También podemos ver el tipo de pantalla que tenemos. Esto no ha cambiado demasiado. Esto, más o menos, sigue siendo igual. Y para los Macs que sean más o menos nuevos, tendremos, como veis, el control de pantalla de AirPlay. ¿Qué más? ¿El almacenamiento? Pues, igual, ha cambiado visualmente lo que más o menos, pues, nada. Teníamos antes, solo que eso. Visualmente, pues, más estético. Ha incluido que esto probablemente se suprimirá. La versión de soporte para desarrolladores y todo lo que entraña a nuestro equipo. Todo se cargará en Safari. Como veis, también ha sufrido un rediseño. Aquí en el soporte nos dirá todo lo que nuestro equipo tiene. Todo, todo, todo. Las medidas, el tamaño, todas las especificaciones. La verdad es que muy bien. Y yo imagino, no me quiero aventurar, pero esto quizás puede estar suprimido en la versión definitiva. Igual que el servicio, que explica, bueno, pues, la cobertura que tenemos del plan de AppleCare, si queremos comprobar el estado de nuestra cobertura, o si queremos incluso comprarlo o utilizar el asistente. Yo no sé. Ya os digo que esta pantalla quizás, quizás puedan ser estas dos suprimidas, pero no lo sea. Yo estoy ahí especulando. También hemos, bueno, hemos sufrido modificaciones en, hemos sufrido modificaciones en cuanto a la pantalla de inicio de Safari. Como veis, es bastante distinta al Safari que teníamos antes. Este es el Safari 8. Y como veis, bueno, tenemos aquí los ítems de la lista de lectura. Si queremos tener lectura, incluso los enlaces que hemos compartido. Y aquí podemos ver en favoritos y carpetas, todos nuestros favoritos. De una manera sencilla. Y como veis, también compartimos los iconos que ahora nos van a acompañar. Estos iconos de acceso directo con las flechitas y el menú principal, por así decirlo, que nos van a acompañar. También se ha actualizado iTunes en su versión 12, que esta en concreto es una beta. Y también se ha actualizado. No sé hasta qué punto será funcional o no, pero al menos, supongo que con Yesemit cuando salga, esta será ya completa. Como veis, tampoco reviste nada nuevo así en aspecto. De hecho, está hasta en inglés, porque, como os digo, es una versión beta y ni siquiera está en castellano. Lo que sí que he observado, que todavía no han incorporado. Podemos ver, por ejemplo, calendario y Toons, como hemos visto antes, que no tenemos todavía incorporado el icono o el acceso directo de pantalla completa. Esto, pues, imagino que en la última beta, porque yo calculo que quedarán un par de ellas como mucho, pues probablemente se ha incorporado a nuestro Yesemite. De hecho, en la última developer preview, lo único que han incorporado, por así decirlo, ha sido mejorar más bien técnicas. Otra cosilla que nos han cambiado, como veis, los botones, tanto de brillo como de volumen, ahora tienen un aspecto más OS X, por así decirlo. Más, perdón, más iOS. Es decir, tienen un aspecto visual más parecido a lo que iOS entiende. Para ir terminando, pues, bueno, vamos a ver las últimas mejoras así que se han ido incorporando o cambiando, que, por ejemplo, ha sido los fondos de escritorio, que donde Apple ha ido incorporando un poco fondos de escritorio antiguos que conservaba, más algunos del parque al cual hace honor a su nombre, es decir, el parque Yesemite, y ha incorporado estos fondos, que la verdad tienen buena pinta. ¿Qué más? Para ir acabando, pues, Mail, que ha recibido también un importante cambio, sobre todo en los iconos. Como no tenemos cuenta, no nos va a dejar verlo, pero más o menos lo acerco y ha cambiado un poco sus iconos y su forma de interactuar. A mí, por ejemplo, en las anteriores versiones, en las anteriores de Developer Preview, me ha dado problemas y parece que ahora se han resuelto. Parece que ahora Mail funciona bien. Bien, y para acabar este pequeño tour con novedades, también dijeron y se acabó, y bueno, y se terminó cambiando y por lo visto ha vuelto, de hecho ya antes no estaba, ha sido el Launchpad. Launchpad al principio se fue y ahora ha vuelto. Entonces, por lo visto, bueno, se han arrepentido y lo han vuelto a poner, porque no sé si muchos lo usabais, yo en particular poco. Otro cambio menor ha sido, pues, el rediseño de la calculadora, que presenta este estado y la científica también ha sido mejorada. Tampoco es una cosa que nos, pues, que nos sirva para mucho, pero bueno, es otro rediseño. Bueno, y bueno, ¿qué más? El Mission Control también se ha cambiado, por lo que veis ahora ya son fondos todos translúcidos. El de este y el de, por ejemplo, que yo no sé si voy a poder utilizarlo, como estoy en remoto, no sé si podré mostrarlo. Es el tema del Mission, lo diré. Bueno, mejor os lo enseño directamente. Se ha también cambiado, como habéis visto, la translucidez y yo me refiero que no aparece, es el Dashboard, que está desactivado por defecto y lo podemos ver como espacio, por ejemplo, o como superposición. Vamos a ponerlo como espacio y vamos a cargarlo. Y, como veis también, como decía, los fondos son translúcidos. El de este y el de, como habéis visto también, el del Mission Control. A mí en particular, si me preguntáis, tanto Mission Control como Launchpad son dos herramientas que realmente yo quizás no vaya a utilizar. Son dos herramientas que a mí no me sirven para nada, pero que quizás, bueno, a más de un usuario puede que le sirva. Así que, nada, esto también es todo. Espero que os haya gustado, espero que hagáis vuestros comentarios, vuestras opiniones y vayamos debatiendo sobre el tema. Porque, como veis, es un sistema operativo que ya va cogiendo su forma, le faltan pequeños retoques. Ya funciona bastante mejor que las primeras betas y tiene programas y potencial de sobra para mejorar Marverick. Sobre todo, la renovación visual, no muchas funcionalidades, pero la renovación visual sin duda ha sido un espectáculo que es digno de mencionar. Sobre todo, el modo, como veis, el modo Dark. Así que, bueno, ahora sí, lo dicho, espero que os guste. Gracias, por cierto, a Jaume de Territory Mac por compartir este y otros vídeos y así llegamos más a la comunidad. Seguimos viendo la evolución de Yosemite en la recta final para su lanzamiento. Así que, ha dicho, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un saludo a todos.